Música Porque saben también que esta reforma educativa les afecta Por eso se vienen sumando al descontento y vamos avanzando Compañeros, no abandonemos las filas que venimos en esta columna manifiesto Hoy la comisión solamente fue una comisión de empleados La que nos quiso recibir de manera indigna Aquellos pasillos de la Residencia Oficial de Los Pinos Y por lo tanto, hoy tenemos que ir a cerrar en este momento Las dos marchas como llegamos a Los Pinos Los compañeros que encabezaron Oaxaca de este lado Tendremos que cerrar la parte de la Estela de Luz Y los compañeros de Michoacán se trasladarán al periférico Este es el posicionamiento de la coordinadora Y vamos a bloquear la Ciudad de México ¡Como compañeros! ¡Como compañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando miren esta injusticia Lo correcto es desobedecer, compañeros ¡Es hora que reaccionen! ¡Es hora que nos den la oportunidad de luchar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.